Las Piedras Mágicas Este es el trato, hadas. Déjenme ir y desapareceré al vampiro de fuego. ¡Es la única forma de que los dragons estén a salvo! ¿Qué hacemos? Sin la Llama del Volcán, estas pobres criaturas se debilitan más y más. Y ella es la única que puede detener a la criatura que absorbió el fuego de Pyros. Odio decirlo, pero esta vez Calshara nos tiene en la palma de su mano. ¡Vamos, mis valientes! ¡Derriben a esas tontas bestias asquerosas! ¡Vallaste! 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 Los dragons se empeoran más y más. No tenemos alternativa. Tenemos que dejarla ir. Solo entonces ella salvará a esos pobres animales. No podemos confiar en ella. Alguien como Calshara nunca mantiene su palabra. Blum. ¿Por qué no usas la Llama del Dragón para reactivar el volcán? ¿Bloom? ¿Me escuchaste? Soy Maya, la savia de Pyro. Yo te ayudaré a usar la llama del dragón que está dentro de ti. ¿Estás lista, Bloom? Tu entrenamiento está por comenzar. Cuando haya terminado, serás más poderosa que nunca. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ah! 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 ¡Oh! Recuerda, Bloom, la magia no siempre llega a donde nos gustaría. Es por eso que la Llama del Dragón no puede usarse para recrear el fuego mágico de Pyros. Su llama tiene una naturaleza diferente. De hecho, misteriosa en muchos aspectos. Bloom, ¿estás bien? Sí, pero la Llama del Dragón no resolverá el problema. ¿Qué? ¿Estás segura? Bloom está diciendo la verdad. Soy la única que puede controlar al vampiro de fuego que está disfrutando un rico almuerzo en el corazón del volcán. ¡En este momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja! ¡Gracias por la sugerencia! Cerca y aún muy lejos existen dimensiones conocidas como minimundos. Y estas son las llaves para ingresar a ellas. ¿Por dónde comenzamos? Desafortunadamente, no sabemos eso tampoco. Pero, de ahora en adelante, nuestra búsqueda trascenderá a los límites de este mundo. Si esa criatura está dentro del volcán, podemos usar el Tynix para alcanzarlo. ¡Gran idea, Bloom! ¡Adelante, vayan! Yo me quedaré aquí sola con los dragons. ¡No te engañes! Regresaremos en un instante. ¡Y no lo decimos por decir! ¡Vamos! ¿Qué estamos esperando? ¡Magic Wings Tynix! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Un mini-mundo de piedras preciosas! ¡Es... ¡Es maravilloso! ¡Rupíes! ¡Diamantes! ¡Esmeraldas por todas partes! ¡Creo que voy a desmayarme! Miren Nuestros animales hada también están aquí ¡También estás aquí! Nuestro vínculo nos permite viajar a cualquier mini mundo en el que estén Y en esta nueva forma seremos sus monturas mágicas ¡Stella, vamos! ¡Invitación aceptada! Pero sin juegos y... ¡Ah! 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 Esta piedra sería un espejo perfecto para mi habitación ¡Stella! Tengo que recordarte que tenemos que cumplir una misión ¡Shiny! ¡Realmente has cambiado! Los animales hada están tan orgullosos, tan confiados No hay duda Esta es tu verdadera naturaleza Esta es la prueba de que todos tenemos una gran fuerza dentro de nosotros Solo necesitamos las agallas para encontrarla y mostrarla La verdadera magia Es la confianza y el coraje que siempre debemos tener en nosotros Brilla diamante como estrella Más alto que el luna Más fuerte que el sol Es como un sueño increíble Me agita el corazón Posible todo es Vuela conmigo, arriesgate Es un mundo de hadas Cierra los ojos y ahí estarás Es una revelación Una mágica sensación Un momento en la vida Todo se resume a esto Tenemos tanto poder Solo hay que dejarlo ser Un tesoro en tu corazón Es la línea que quiere cruzar Brilla diamante como estrella Más alto que la luna Más fuerte que el sol Es como un sueño increíble Me agita el corazón Posible todo es Vuela conmigo, arriesgate Sé que tienes el poder Para hacer tus sueños realidad Siempre que estoy cerca de ti Siento que todo es Siento que todo es posible Sí Brilla diamante como estrella Más alto que la luna Más fuerte que el sol Es como un sueño increíble Es como un sueño increíble Me agita el corazón Posible todo es Brilla como el sol ¿A dónde se fueron Esas curiosas criaturas? No tienen que temer Solo queremos ayudar ¿Les gusta jugar? ¿Les gusta jugar? Bien hecho, Blue Ya te los ganaste Somos sus amigas Si ustedes extrañas No pueden hablar el idioma Clinky Meep Meep nunca las entenderá Oye Muchas gracias Meep Meep puede hablar su idioma Gracias a nuestros brazaletes Con esto podemos comunicarnos Con ustedes Somos sus amigas Por favor Disculpen nuestra desconfianza Pero desde que el vampiro de fuego llegó Nuestra serena forma de vida Se desvaneció La malvada criatura Absorbió la llama del volcán Tratamos de reencender El fuego mágico Pero no pudimos No se preocupen Estamos aquí para ayudarlos Y resolveremos el problema Muy bien Meep los conducirá Al corazón del volcán Vamos, Meep Por cierto Meep Se llama Meep Aquí estamos Esta es la fundición Que alimenta el fuego mágico De Pyros El vampiro de fuego la dañó Como pueden ver Ya nada funciona Esperen Déjenos hacerlo No se preocupen Clinkys Pueden confiar en ellas A veces solo se necesita Una pizca de tecnomagia Nuestros poderes Tainix funcionan Estánas son asombrosas Estánas son asombrosas Activar la fundición Invocó al vampiro de fuego Debemos detenerlo Cúbrete, Meep Nos encargaremos Meep está con ustedes A cada paso del camino Cuidado, Meep Armadura diamante Bien hecho, Amarok Aliento de Elifea ¿A dónde se fue ese monstruo? Cuidado, detrás de ti Los poderes Tainix son menos efectivos No El problema es la criatura Constantemente recargándose Absorbiendo el fuego mágico Elas, si queremos derrotar al vampiro de fuego Debemos combinar nuestros poderes ¡Fuego del unicornio! ¡Fuego del unicornio! ¡Fuego mágico de Pyrus! ¡Fuego mágico de Pyrus! ¡Fuego magera! ¡Fuego mágico de Pyrus! Y ¡vuela! ¡La fundición mágica funciona de nuevo! ¡Bloom, estuvo increíble! Estuvimos increíbles, ¿cierto, Elas? ¡Oh! ¡Elas! ¡Tu cuerno se hizo de plata! Significa que mi poder está evolucionando. Y eso es gracias a ti, Bloom. ¡Oh, y gracias a ti, Elas! ¡Los dragons están a salvo! ¡Meep está a punto de llorar! ¡De felicidad! ¡No! ¡No, Meep! ¡No llores! ¡Meep tiene que decirle a los Klinkys que el volcán está a salvo! ¡Kalshara! ¡Te estaba buscando y estaba... ¡Oh! 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 ¡Esos tontos animales hada! ¡Los tenía en la palma de mi mano! ¡Y luego desaparecieron! ¡Deja de balbucear y averigua si los dragons tienen el máximo poder! ¡Malas noticias! ¡No son ellos! ¡¿Qué?! ¡Se recuperaron los dragons! ¡El fuego mágico regresó! ¡Démosle a esos dos una buena lección! ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido! ¡Todo es culpa de esas tontas e inútiles hadas! Oigan, ¿a dónde se fue Kalshara? ¡Nos encargamos de ella! ¡Los dragons! ¡Están en muy buena forma! ¡Sí! ¡Y todo es gracias a ustedes! ¡Y no sabemos cómo pagarles por eso! ¡Ah! ¡De hecho, puede haber una forma! ¡No sé ustedes! ¡Pero yo prefiero este lugar a todos los espas de la dimensión mágica! ¡Definitivamente es mucho más divertido! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!